Este, bueno, pues yo creo que esta mujer a la que yo respeto y admiro mucho porque es luchona y es entrona, te la voy a presentar ahorita, yo creo que la conoces porque yo la vi en hoy algunas veces, la verdad yo no veía hoy, la mera verdad, pero yo sé porque aquí en mi juntas de producción me dicen que estuvo en hoy algunas veces, es llevadita, ¿aguantas vara o no? Sí, claro. Es llevadita, pero la verdad. ¡Ay, no! No, 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 doña Márgara. Que no tengas mucha nostalgia. Oiga, pero está como más joven, ¿eh? Está como más guapa, ve nada más. Y además estrenó chanclas. ¡Chancléle para acá! ¡Bravo! ¿Quién te va a acompañar? ¡A eso! ¡Se le lleva, por favor! ¡Una cucaracha! Permítame, por favor. Permítame. Un honor. Un honor saludarte, Ernesto. De corazón a corazón. ¿Cómo no fui tu galana en quinceañera, de verdad? ¿Cómo estás, mi reina? ¿Qué suena? Algo rugió. Pero, qué bueno. Debe estar en algún lado porque suena como moto, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Algo rugió. ¿Diles, Pati? Mira, saluda. Hola, Pati. Dile que sí. ¡Ay, es mi hijo! ¡Hijito lindo! ¿Cómo estás, mi reina? ¡Mijito! Esto es orgánico, ¿eh? ¿Vale? Oye, habla con él y con su hijito en lo que yo voy a hacer pipí. ¿Vale? Yo tengo tiempo. ¡Légale, mi reina! ¡Cayó mucho! ¡Ay, no sé en qué estaba pensando yo! Al ratito yo lo pongo ahí y te despierto para decirte dónde estás. ¿Sale? ¡Sale, mijito! Estoy ahorita al aire, mi amor. ¿Cómo estás? Pude haber sido tu mami y yo, mi rey. Te mando besos hasta allá. Dice que igualmente. ¿Cuántos años tiene mi hijito? Seis años. ¡Mi rey! ¿Cómo estás? No se vaya a espantar. Ya lo espantamos. No, ya se fue. Ya se fue al baño la mancha grusa. Ah, digo no, conmigo. No se vaya a espantar. ¿Nos sentamos? Así le dijeron a mi mamá y fuimos ocho. Tú primero. Encantada de saludarte. Oiga, ¿qué pasó con la depilación? No, hombre, para nada. Es una costumbre francesa de mi barrio. Mira nomás. Sí, ¿verdad? Se ve usted muy bien. Gracias. Hace un tratamiento para la orzuela y todo. ¿De verdad? Sí, me pongo mis cremas. No le ha funcionado mucho. ¿Qué pasó? Oye, qué gusto verte. Estaba oyendo. Yo de mi totera, que 30 años de la transmisión de Minceañera. Yo era fan de la novela. Sí, ¿verdad? Padre, ¿a poco no? Y el pancho y el reintegro que hacía Carlitos Espechel y todo. Sí, exactamente. El timo. Un beso a todos allá. Un beso al Chato, que también era un personaje. No, no vayan a emocionarse. Luego, luego dijeron. Yo pedí primero. ¿Y qué hace aquí? Pues vine con Adela, mi rey. Todos los jueves nos vamos a tomar unos vinos tintos. Adela y yo nos tomamos unos Padre Esquinos con Square. Todos los jueves. Y hablamos de la vida y de nuestras cosas y demás. Padre Esquinos con Square. Padre Esquinos con Square, mi rey. Muy bien. Lo más fino y elegantioso. Oiga, ya le creció la verruga, doña madre. ¿Cómo viste? No, no, ahí está, ahí está. Acá arriba, acá arriba. Ahí está, ahí está. No fui tan discreta. Me fijé de mingitorio a mingitorio que no hubiera nadie. ¿Cómo me ha crecido la verruga? Pues sí, con los años va creciendo. Eso ya no es pipí, Adela. Póngale musiquita o algo. Deberían de ponerte ópera o algo, mi reina. Ópera. Algo de mierda. Oye, qué gusto tener al señor La Guardia. Muchas gracias. No, ve lo que guapo está. Actorazo, guapo, bien conservado. Oye, ¿tú tuviste algo que ver con la política? ¿Tú tuviste alguna vez algo que ver con la política?